Información a la que tuvo acceso TVN Noticias indica que luego de la instalación de un nuevo periodo de sesiones ordinarias en la Asamblea Nacional están por instalarse las comisiones y que en la de presupuesto, que es donde se aprueba o rechaza manejo de fondos estatales, entre sus integrantes estaría otra vez el diputado Benicio Robinson. Ellos son los que hacen la ley, ellos son los que trasladaron más de 9 millones a UNACHI, ellos son los que se nos están riendo en la cara, haciendo fiestas con gastos superfluos, aunque fueran personales, cuando muchas personas de la población se están comiendo un cable. En esta ocasión, Robinson, que hasta hace poco fue presidente de la Comisión de Presupuesto, muy probablemente repetirá en el cargo. De la bancada independiente se asegura que hay un 99% de posibilidad que Benicio Robinson la presida otra vez. Que Benicio Robinson y los mismos diputados de siempre manejen el presupuesto del Estado nos hace saber que no han entendido nada de la grave situación que estamos viviendo como país en medio de esta crisis social que hoy tiene miles de personas en la calle protestando. Hasta que no saquemos a esos señores de la vida política nacional, seguiremos con el mismo sistema fallido que tenemos hasta ahora. El señor Robinson y todos los demás que se parecen a él tienen que salir de la política de este país. Todo indica que la próxima semana será la instalación de la Comisión de Presupuesto, que es cuando se elige a su junta directiva. Elizabeth González, TVN Noticias.